Puerta arremetida del alcalde de Cartagena contra el ministro de transporte, no sea hipócrita, doble cara. Además afirmó el alcalde de Abú que el ministro no representa el actual gobierno del que es miembro. El mandatario cartagenero a través de un envío que hizo desde la página oficial de la alcaldía solicitó la renuncia del ministro de transporte porque según él hay inconsistencias en la pronta solución que se le debe dar al peaje de Maraguaco, así como la que se le dio al de Turbaco. Tanto en Turbaco como hizo también en papiros con la gente del plan de los Char, de la gobernadora del Atlántico y otros políticos, entonces a ellos si les dice el ministro vamos a levantar las talanqueras. Y ahí si no habla el ministro del detrimento patrimonial que usted señor ministro causa, no sea hipócrita. Además afirmó el alcalde de Abú que el ministro no representa el actual gobierno del que es miembro, sino de la politiquería del partido conservador en Bolívar. Gritaba la gente fuera, fuera, porque se dieron cuenta lo burdo que estaban actuando el ministro de transporte y si con pinche Vicente Oler ministro. Usted no sabe los antecedentes del plan de los Oler. Finalmente dijo el mandatario local que la Agencia Nacional de Infraestructura le notificó que en unos ocho meses posiblemente sería factible el traslado del peaje de Maraguaco. Argumentó que cuestionaba porque afirmaba al alcalde que el ministro Reyes le dio prioridad a sus intereses políticos en Bolívar al levantar las talanqueras del peaje de Turbaco. Es de mencionar que recientemente en el marco del Congreso Nacional de Municipios, realizado en marzo de este año, el alto funcionario del Gobierno Nacional y el mandatario de los cartageneros acordaron que se adelantaría en mesas de diálogo para el posible traslado de Maraguaco. Sin embargo, el peaje continúa con su recaudo y las talanqueras abajo. Por el contrario, el pasado 13 de abril, las talanqueras del peaje de Turbaco fueron levantadas luego de 10 días de protestas por parte del Comité Antipeaje, el rechazo del funcionamiento de esta infraestructura en este territorio del departamento.